¡Suscríbete al canal! ¿Quieres tomar algo? Vale, ¿una cervecita? Vale, perfecto. Pues, como si estuvieras en tu casa. Solo me queda una. ¿Compartimos? Sí. Un bonito piso. ¿Vives solo? Vivo solo. Tú eres del sur, ¿no? Sí. ¿De dónde? De Sevilla. Sí. 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 Bueno, hasta luego, hasta luego. Hola. Voy preparado. ¿Qué detalle? ¿Cómo te llamaba? Heteromorbichulazo. Pero tú me puedes llamar, Quique. Venga, descansa. Lo mismo me duermo y todo. ¿Y qué tal de pibas? Pues mal, tío. Ni con pibas ni con pibes. Pues... con la última persona que estuve fue contigo. O sea, que me estás siendo fiel. Pues sí. ¿No me dijiste que hacía poco lo habías dejado con una chica? Sí. Justo antes de Navidad, así. ¿Y sabía que las vi? No. Yo la engañaba y luego me sentía culpable. Y bueno, se fue todo al garete. Ya. A mí con mi novia me han pasado igual. Tenía una novia de toda la vida. Y cuando le dije que la vi, se lo tomó. Y ella no tanto. Pero mis padres, mi suegro, mi cuñado me quería pegar. Si le hubieses dicho que eras gay, lo hubiesen entendido mejor. Hubiesen dicho eso de, ay, pobre, en el armario. Como un colega mío, tío. Que dijo que era gay, ya casado y con hijos. Y todo el mundo lo aceptó. Y ahora es el mejor amigo de su mujer, que lo sepa. Ya, pero yo soy vi. Y me gustaría que la gente entendiera. Ya, pero es que no puedes acostarte con una tía, ponerle los cuernos con un tío siendo vi. Es como si le engañases con una tía. Vamos, yo cuando tenga otra novia la tengo, claro. Ya no la engaño más. Yo, por eso, cada vez paso más de las pibas. Con los chicos es más fácil. Pues yo no. Vamos, me entiendo bien en el sexo, con tíos y con tías, pero... Pero es que solo me enamoro de las tías, ¿sabes? Con un tío es raro que pase algo más que un polvo. Pero tú eres vi o marica en el armario? Yo soy vi, tío. Medio en el armario. Algunos amigos míos lo saben, mi familia. Bueno, es que me pillaron en plena faena con mi vecino. No jodas. El peor momento de mi vida. Bueno, ¿y tú qué? Yo es que todo el mundo cree que soy gay. No entiendes lo de la bisexualidad. Y yo la verdad es que ya me he hecho la vida gay. Estoy más a gusto. Se me da mejor conocer gente. Vamos, que te tías nada. No, pues lo que te digo, si surge bien, pero tampoco voy tratando de ligar con ellas ni de comerlas la cabeza para echar un polvo. A ver, yo es que también tengo suerte. Tengo una folla amiga fija. Ah, amigo. Es más mayor y está casada. Pero bueno, es una tía que sabe lo que quiere y folla con quien quiere. ¿Y está bueno o qué? Sí. Tiene más de cuarenta. Pero está muy bien. Sé que yo si surge, bien, pero tampoco voy tratando de hacérmelas. Con los chicos me es más fácil. Hasta que empieza a ser algo más serio. Entonces ya, por lo menos para mí... ¿Y has tenido novio tú? Bueno, estuve con un chico, seis meses. Pero él quería ser pareja abierta. Y yo soy un pelín más celoso. Yo lo de la pareja abierta no... no puedo. ¿Y te gustan los tríos? Con un chico y la chica lo gustan. No, prefiero no mezclar. ¿Tú? A mí sí. Bueno, solamente lo he dicho una vez y mi amiga nos quería los dos para ella. Que nos dejaba jugar, ¿no? Te jodió la partidita. Yo he hecho tríos con mi novio. Y una vez casi con dos chicas. Pero con chico y chica, no. Nunca. Bueno, podrías preguntarle a tu pollo a mí. ¿Lo hiciste en serio? Buenas. Hola. Adelante. ¿Dónde está? No ha venido, tío. Se ha rajado. En el último minuto. Me acaba de escribir. ¿Y eso? Pues no tengo ni idea. Yo qué sé, estará con su marido. Lo mismo se ha hecho fiel y todo. Bueno. ¿Pues estoy yo? Pues eso. Con lo gusto que estoy yo contigo sola. ¿Eh? Así que ahora mi pibita es fiel. Esto va a ser el fin de mi heterosexualidad, ¿eh? Bueno. Ser fiel es lo normal, ¿no? Anda ya. Eso decimos todos, pero no es tan fácil. Queremos algo serio, pero luego lo jodemos. Oye, voy a forzarme en tener algo serio con una tía. Tener una vida en pareja, tener un niño. Y bueno, y si entendiese lo de servir de puta madre, pero yo por si acaso, mejor no le digo nada. Pero eso que dices de una vida normal ahora también lo puedes tener con un chico, ¿eh? Sí, pero no. En el fondo no es igual, Quique. Y yo paso de lío. Yo a la próxima novia que tenga le seré fiel y ya olvidarme de los tíos. Pues yo me sé de uno que lo va a tener complicado. Pasivo 33. Anda, qué cabrón. ¿Eh? ¡Eh, eh, eh, eh! Buenas, qué sorpresa. ¿Te molesto? No, no, pasa. Oye, que... Perdona por llamarte a estas horas, pero es que tenía ganas de verte. ¿Y qué hace un chico como tú en un miércoles como este? Pues que tenía una cena de trabajo y... Estoy un poco borracho. Sí, un poquito borracho y un poquito gracioso. ¿No? No. Que pasaba por aquí y me he dicho, oye, que quiero ir por aquí, voy a hacer una visita. ¿Y yo qué me alegro? ¿Y yo también? Tú también. ¿Y yo también? Mario Buenos días Buenos días Yo me tengo que ir en breves Pero tú puedes quedarte si quieres ¿Qué hora es? Las once Te pregunté anoche si trabajabas hoy Para poner el despertador Y me dijiste paso de todo Yo ahora trabajo en un restaurante Y entro a las doce así que Me tengo que ir No te preocupes Ya me invento algo Me ha gustado mucho dormir contigo ¿La primera vez? Sí Nuestra primera vez No me he follado Qué desastre No, no follamos Te quedaste dormido Así que me debes un poco Vale ¿Te quieres duchar? Mario, ¿te quieres duchar? Sí Es la primera vez que te veo fuera de casa Sí, verdad Oye, que algún día podíamos ir al cine O a comer algo, alguna cosa, ¿no? Sí Solo follar tampoco es Y tampoco es que me esté montando la película entre tú y yo Pero bueno, hacer cosas de colegas O sea, no te preocupes, Quique Que vamos a hacer cosas en tu colegio Sí Buenas ¿Qué tal? Con mucho calor Y soy George Quique Pasa Gracias No he salido de casa No he salido de casa en todo el día ¿Sí? El otro día no te lo dije Pues tampoco ahora es el momento Hacía tanto tiempo que no te llamaba porque he empezado con una chica, una tía genial Y bueno, creo que voy en SEO con ella, por eso había dejado de llamarte Qué lindo el piso Y el otro día, un poco borracho, pensé que me quería despedir de ti Fui a tu casa pensando que era la última vez que te veía y es mal, que eras el último chico ¿De dónde? Florencia Mira, Quique Si me va bien con Paloma, lo siento, pero no voy a volver a llamarte Y si te va mal Ya veremos, Quique Ya veremos Espera un... ¿Mario? Hola ¿Mario, Quique? ¿Qué tal? Bien, bien Y mira, esta es mi chica, Paloma Hola Hola Tienes, Quique, un amigo Igualmente ¿Cómo estás? Soy Julián, Paloma, Julián, Mario Mario, no, David David, sí, David Es que como hace tanto que no nos vemos a... Bueno, ¿qué tal todo? Bien, bien Hemos venido al centro a comprar unas cosas para nuestra casa y ya de paso podremos el desfile Bueno, si nos da tiempo, sí, iremos Bueno, nosotros vamos a marchar en la mani y vamos un poquito justitos, así que, que bueno, un placer Venga, espero verte pronto Hasta la próxima Bueno, hasta luego chicos ¿Qué guapos, no? Sí, creo que sí ¿Son gays? ¿Y de qué les conoces? Pues... de que son amigos de Susana, ya sabes, me he concedido alguna vez Hola ¿Banderas? Venga, un selfie Venga, vale ¡Whisky! Eh, vamos a hacernos un períscope Venga Vale A ver, que te grabo ¿Es algo en directo? Oigan, por favor Horizontal Si buple Bueno, pues resulta que hace más de un mes que no sé nada de Mario Y ahora me lo encuentro aquí con su novia Abrazados y dados de las manitas, así que... El Kike este es muy guapo, ¿no? Bueno, imagino que sí No, imagínate que sí, ¿no? Está pibón, pibón, pibón Vamos, que a mí me pone Sí David, ¿te gustaría hacer un trío? ¿Es eso? Sí No sé Que... a ver, yo creo que... El chico este no es tan gay Y fue gay no era Vaya, o por lo menos no del todo gay Porque creo que le hemos molado los dos No sé ¿Qué piensas? ¿Te apetece probar cosas nuevas, David? ¿O no tan nuevas, Mario? Pero como eso es así Venimos preparados Para pasarlo bien Y disfrutar Y beber un poquito ¡Egnos de fiesta! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!